Hola, amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales, las meditaciones, por supuesto cumpliendo los mandatos de la Madre Celestial, el desarrollo de la conciencia galáctica y por supuesto el incremento de la espiritualidad de los seres humanos en este planeta. El día de hoy, aparte cumpliendo otro mandato de un ángel que ha venido a apoyar a este movimiento de bendiciones de la Madre Celestial, tenemos un poema, poema de la década del 2000 al 2010, es un poema bastante fuerte, pero de alguna manera intenté resumir en parte una experiencia bien significativa de esos años. Espero que en realidad sea de inspiración para la vida de muchas personas en este planeta Tierra. Al finalizar este poema abordaré lo que será el desarrollo de la conciencia galáctica con las cartas de tarot, vamos a ver que nos tienen las cartas de tarot al día de hoy y por supuesto la espiritualidad en el jardín de bendiciones de la Madre Celestial. Bueno, el poema se denomina así, amado hermano y hermana, poema del año 2000 al 2010. Simplemente ha llegado, es el año 2000, envuelto en mensajes de cambios radicales y variaciones horarias e informáticas. Las computadoras fueron las que llegaron de la boca contigo. Es la hora de la informatización de los procesos. Las noches y los días transcurren entre torres de concreto, que sólo muestran un aletargamiento que con el paso del tiempo se iba a profundizar. Vaya, repentinamente me he caído del noveno piso. Los sueños de lucha por vivir en lo alto han quedado atrás, y con ello la pérdida de los beneficios sociales trabajados durante años. Es siniestro. Sólo queda resignarse a trasladarse de ciudad para tratar de no perder lo poco que queda, que son las esperanzas de estudiar y lograr alcanzar una profesión, aunque sea cualquiera. En realidad, la situación no está para andar pidiendo mucho. Así me toca de esa forma a la hora de enfrentarme a la realidad. El negocio que debió ser próspero y a estas alturas hacerme viajar por el mundo, en realidad resultó ser un gran fracaso. Los oros se convirtieron en cobre, y eso después simplemente en tierra que me tocaría tragar. Producto del pasar de los años y de los cambios radicales que da la vida. Es la época del estudiante sumergido en un cuarto de cuatro paredes, en búsqueda nuevamente de la solución rápida a los problemas. Así que en este momento la carta del arcado puede jugar un papel predominante en mis deseos. La corbata no dio para tanto, así que esta vez no pude escapar. El juego de correr no me resultó. Porque me está esperando un amanecer sombrío. La señora de las chancletas y desayunos tempranero se encuentra al frente mío. Todos ellos y sus hijos comen en la mesa contigua a mi ventana. Solo los escucho mientras aquí, con mi computadora de segunda, continúo trabajando en los quehaceres universitarios. Parece que es el final y que no voy a soportar alcanzar la meta. En realidad son tan escasos los recursos y tan grandes las deudas, que desfallecer parece ser la mejor opción. Al retornar a mi ciudad es mucho más sombrío. Allí las sombras de lo que no se logró resolver en el pasado me esperan, mientras alrededor crecen los que en un futuro iban a ser mis enemigos. Todo eso está ocurriendo sin Dios saber. Los lobos estaban creciendo y el pasar de las lunas simplemente lo estaba apoyando. De tal forma que por fin, de una de esas torres de concreto recibo la llamada para comenzar lo que iba a ser mi carrera en el futuro. Ya quedaba atrás el piso nuevo, el piso 9 que tanto amaba, y ahora otra torre lo sustituía sin darme cuenta. Pero ahora, en forma de la dura realidad de un trabajo, que poco o nada vale la pena. Mientras se acumulan las deudas, la única alternativa resultante es recibir pago a cambio de inventario antiguo, para volver a jugar el juego de ser vendedor y recuperar el esfuerzo realizado durante meses de trabajo. Solo queda asistir a clases y trabajar mientras soñando con que el tiempo pase. Los momentos de marchas y protesta pasan frente a mis ojos. Un paro nacional que causa pérdidas muy grandes. Simplemente me hace sentir que debo luchar mucho más duro. Así me esperaban los golpes nocturnos, soñar con ella. ¿Y qué había sido de ella? Iba a ser la práctica periódica, el cual venía acompañado de un dolor intenso en el estómago. Ahora sí, llegan los años del 2006 al 2010. Vienen a traerme la posibilidad de un empleo y un carnet para poder sentir que soy alguien en la vida. Gracias Dios, ha llegado al fin a la revelación. Mientras me queda en la memoria las noches y madrugadas de reuniones frente a los computadores con los amigos. Bueno, amados hermanos y hermanas, esas noches y madrugadas eran verdaderamente sorprendentes. Era salida a eso de las 10 de la noche del lugar de residencia e ir por la avenida principal hasta llegar a las torres, donde por casualidad trabajaban en el día. Y en esas torres, en su mezanina, había unos centros de navegación que trabajaban 24 horas al día. Y bueno, ver la vida nocturna, la cual es bastante diferente a lo que es la presentación en el día, era algo verdaderamente asombroso. La vida nocturna y, bueno, sencillamente años 2000 era el comienzo algo deslumbrante, era el comienzo del desarrollo de los servidores, de los hosting, todo aquello que comenzó a crecer de forma sostenida. Bendecidos sean los años 2000, llenos de bienaventuranza para la gloria de Dios. Bueno, amados hermanos y hermanas, habiendo así cumplido con el mandato de un ángel de este movimiento de bendiciones, de llenarnos de inspiración con poemas día a día, vamos ahora a cumplir el otro mandato de la madre celestial, que es el desarrollo de la conciencia galáctica. Para ello, el día de hoy vamos a ver qué mensaje hay con el tarot para los hermanos y hermanas que siguen este movimiento de bendiciones de la madre celestial. Vamos a ver, para los que siguen el movimiento, vamos a ver para el movimiento y para los que siguen el movimiento. Entonces, vamos a ver qué mensaje hay al respecto. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de tarot. La madre celestial nos ha dado su enseñanza, el pensamiento dorado, el cual se debe básicamente clasificar en lo que es la capacidad para, de alguna manera, tener paciencia, que se debe ver ya en la parte administrativa, en la parte de empresas, como la capacidad de la planificación, la generosidad, que es compartir, es dar, ¿ok? Y por supuesto, la verdad. Debemos de ser seres que estemos impregnados de la verdad en nuestro andar y en nuestro existir. Aunque sabemos que muchas veces, como quien dice, las mentiritas, las pequeñas mentiritas, nos agobian como una oportunidad para salir de las situaciones apremiantes. Lo ideal, amados hermanos y hermanas, entonces, buscar la manera de andar con la verdad. ¿Qué es fácil? No es fácil, pero es lo ideal, ¿ok? Otro aspecto importante que nos ha llamado a reflexión la madre celestial es el desarrollo de la comprensión de los tres niveles meditativos, Buda de bronce, Buda de plata, Buda de oro, y entender que por encima de esos tres niveles meditativos van a estar, ¿quiénes? Los tres cielos celestiales, cielo de rosa, que es algo muy parecido con lo que nosotros meditamos en el jardín de bendiciones, que muchas y muchos, amados hermanos y hermanas, que siguen este movimiento de bendiciones, tendrán en sus patios, sus jardines, o tendrán la posibilidad, pues, de asistir a lugares donde se encuentren flores, frutos y árboles. Bueno, ese es el primer cielo. Así que tenemos que cuidarlo, porque allí está la expresión de Dios, eso nos lo ha dicho la madre celestial. El segundo cielo se llama doble escudo de plata. Es un concepto que la madre celestial nos reveló y que con el paso del tiempo ha venido tomando fuerza. Doble escudo de plata da la casualidad que coincide con el segundo estado meditativo. Coincide en su aspecto material, en cuanto a su forma material, en el sentido de que el segundo estado meditativo es nivel Buda de plata y el segundo cielo es nivel doble escudo de plata. Esto, sobre todo, estuve reflexionando el día de hoy y es un aspecto que no es fácil de entonarse con esa energía celestial. Porque requiere que estemos verdaderamente impregnados de un poder para la paz interior impresionante, impresionante, amados hermanos y hermanas. Hoy les voy a revelar esta enseñanza de la madre celestial para todos los seres humanos de este planeta Tierra. Doble escudo de plata requiere que seamos seres fortalecidos con una sonrisa de paz, pero fortalecidos con otro poder celestial que es la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios que es la palma de Dios, la cual no golpea, simplemente detiene. Palma de Dios. Ahora, para los que siguen y las que siguen, este es el movimiento de bendiciones de la madre celestial. Les quiero decir que, vamos a ver, aquí están revelando las cartas. Ok, vamos a ver que nos dicen los cielos de esto. Ok, escaleras en descenso nos están mostrando los cielos. Muy bien. Fíjense lo siguiente. Ok. ¿Qué pasa? Este es un punto importante que nos están revelando los cielos en este momento. Y esto que nos están diciendo los cielos está concatenado, está unido con el poema de hoy. El poema de hoy tiene que ver con descenso, precisamente. Fíjense cómo los cielos están en verdadera sintonía con nosotros. Gracias, cielo, por esta... Gracias a los cielos por este mensaje que nos están dando. Escaleras descendentes. Pero nos dicen de una... Como quien dice, una escalera con un poder descendente muy grande. Es decir, que aceleran el descenso. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces nos apartamos del sendero. A veces el materialismo nos envuelve en una ruta sin sentido. En una ruta que solo nos va a conllevar a nuestra propia destrucción. Así de sencillo, amados hermanos y hermanas. Entonces en ese momento que somos absorbidos por ese materialismo, nos cae este poder que nos están revelando los cielos. Una palabra de revelación especial para los que siguen y las que siguen este movimiento de bendiciones de la Madre Celestial. Escuchen esta revelación. Si caemos en ese materialismo, nos puede agarrar un materialismo fuera de la sabiduría, ¿no? Porque hay una forma de vivir del materialismo con sabiduría y hay otra fuera de la sabiduría. Nos puede agarrar entonces la escalera descendiente automática. Nos baja hasta el sótano, hasta la oscuridad, bueno, que no podamos ver. Si nos era difícil y estábamos perdidos en el materialismo, nos agarra esta escalera y nos están diciendo los cielos, nos llevaron al sótano. Nos llevan al sótano. Experiencias mucho más difíciles. Donde requiere entonces dar el todo por el todo. Porque es el momento, y esto está vinculado al poema que les estaba explicando, relatando hace rato. Es el momento, nos dicen los cielos, de que si cajas al sótano, hay otro foso, hay otra fosa más, de alguna manera, perjudicial que puede esperar. O sea, que ese no es el fin último. La idea no es esa. La idea es andar por el camino de la sabiduría. Por eso, cada día, amados hermanos y hermanas, compartimos con ustedes estas enseñanzas de bendición. ¿Ok? Ahora, para el movimiento de bendiciones, ok, está claro, excelente. Gracias, Celos, por el mensaje. Fíjense lo siguiente. Para el movimiento de bendiciones, nos viene a decir, recalcar las enseñanzas. ¿Para qué? Para elevar a todos los seres humanos del planeta Tierra. Y que esa escalera no sea para nosotros los que estamos en este movimiento de bendiciones de la Madre Celestial. Te damos gracias, Cielos, por este mensaje que nos has revelado y esta oportunidad de contar este mensaje tan bonito de ustedes, de la elevación celestial. Bueno, hemos cumplido ya con ese mandato de la Madre Celestial, del desarrollo de la conciencia galáctica. Vamos ahora al otro mandato, que es el mandato de el desarrollo de la espiritualidad. ¿Ok? Por ello, amados hermanos y hermanas, nos visualizamos que ingresamos a un jardín. Es el jardín de bendiciones de la Madre Celestial. Allí, en este jardín, somos iluminados por una estrella que viene a darnos sabiduría para mantenernos en la palabra de bendición. Agradecemos de corazón esta luz que llega a nuestro ser. Así pues, mientras vamos caminando, llegamos al río de bendiciones de la Madre Celestial. Aquí, en este momento, en este río de bendiciones, sentimos el agua que viene directamente del tercer cielo del manantial de bendiciones de la Madre Celestial hasta nuestros pies. La recibimos con bendición en nuestro ser. También, llegan a este momento los fotones de luz solar para bendecir, bendecir nuestra vida y sobre todo nuestra fortaleza exterior. Recibimos con bendición en nuestro ser estos fotones solares. También, en este momento, llega una rosa de llama violeta. Una rosa de llama violeta para que esta llama violeta habite en nuestro corazón y en lo profundo de nuestro ser. La recibimos con bendición. Así pues, el día de hoy, habiendo sido bendecido con la bendición de la llama violeta, decidimos regresar a nuestro plano terrenal. Y así, ahora sí, en nuestro plano terrenal, ahora sí, completamente en nuestro plano terrenal, damos gracias a Dios por ser pilar de fortaleza de este movimiento de bendiciones. El cual nos dice el día de hoy, Dios nos está diciendo que es pilar de fortaleza porque tiene la sabiduría en sus manos. Bueno, te damos gracias a Dios por este mensaje tan bonito que nos está diciendo que tú eres el que tiene la sabiduría. Lo aceptamos y lo recibimos con bendición en nuestro ser. También te damos gracias, Madre Celestial, porque sabemos que desde las alturas celestiales, tú también ahorita vienes a decirnos, nos das unas rosas. Excelente, gracias, Madre Celestial, nos da una rosa para que habite en nuestro ser, se potencie en nuestro ser la bendición desde el centro de nuestro ser. Te damos gracias por esta bendición, Madre Celestial. Bueno, amados hermanos y hermanas, habiendo sido plenamente bendecidos el día de hoy, recuerden, estamos para apoyarlos con guías celestiales, meditaciones, temas musicales, poemas, para la meditación, así como también consultas personalizadas de tarón para la orientación en la vida, el amor, el trabajo, la salud, el dinero. Recuerden, seamos bendecidos, bienaventurados y santificados. Si desean contactarnos, pueden comunicarse al correo electrónico astrocurve arroba hotmail punto com. Recuerden, la bienaventuranza de ser y de existir es para todos los que habitamos en el planeta Tierra y este, el planeta Tierra, es el verdadero cielo. Muchísimas bendiciones celestiales. Gracias. 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 Gracias.